Fue radicado en el Congreso de la República el proyecto de ley que permitirá corregir las fallas estructurales del ICTX. El proyecto está compuesto por cinco ejes principales, entre los que se destacan un plan de alivios e incentivos para los usuarios y la financiación y características del portafolio de servicios. Sabemos que el tránsito de este proyecto en el Congreso va a permitir que lo fortalezcamos, que lo nutramos, que lo complementemos, principalmente en todo lo que tiene que ver con esos alivios que se otorgarán a los usuarios en términos de tasas de interés, plazos, formas de pago y también en los estímulos a las empresas que contraten jóvenes que han estudiado con la ayuda del ICTX. Queremos que el servicio del instituto sea mucho más ágil, más cercano, más humano. Le apostamos a que el ICTX retome su carácter social y haga del estudiante y de su trayectoria en la educación superior el centro de la entidad. La senadora destacó que el Gobierno Nacional ha venido trabajando en el proyecto de ley en distintas mesas con representantes estudiantiles, rectores de instituciones de educación superior públicas y privadas y otros actores relacionados con el sistema de educación superior en Colombia.